Hola amigos, soy Lilian Grego y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy por fin me dan mi apartamento Ya, ya me dan hoy mi apartamento, hoy me muevo, hoy llevamos todas mis cosas Antes de empezar déjenme decirles, si notan que está un poquito baja la calidad del video Es porque estoy grabando con mi teléfono, estaba tratando de grabar con la cámara Pero se sobrecalentó, creo que así se dice, y estaba apagándose y no me dejaba grabar Entonces tuve que grabar con mi teléfono porque no podía Entonces obviamente este video se va a tratar de enseñarles mi nuevo apartamento Les voy a tratar de grabar todo De moverme para allá, llevarme todas mis cosas Que de hecho el Carlos y sus hermanos me van a ayudar a mover todo Que realmente este, no tengo muchas cosas Si vieron mi story time y si no lo han visto, vayan a verlo En aquel apartamento pues ya tenía todo, ya tenía sal y todo eso Entonces pues no he comprado, tengo que ir a comprar Entonces ahorita va a estar como vacío Mis únicas pertenencias ahorita son mi cama, mi cama, mi cama Mi cama, mi ropa, el mueble de la computadora y la computadora Es todo Pues obviamente de todas maneras necesito ayuda porque yo no puedo cargar con todo eso sola El día aquel de caos que me salí del depa Mis cosas las dejé en el garage del Carlos En la casa de él Entonces ahorita voy a ir a su casa Vamos a subir las cosas al carro Y después ya nos vamos a ir al depa Y si Sigan amigos, así que si quieren ver todo el chisme, todo el mitote Ver mi apartamento nuevo Y ver todo eso Sigan viendo Hola Hola ¿Qué rollo plebe? Carlos ¿Qué onda? Aquí hay un panelario Hermoso Ey Está llorando Está llorando Está llorando Bueno amigos, aquí ya vamos a empezar a mover todo Están haciendo cambio Yo voy a dirigir todo porque Todos nosotros estamos sudando y Liliana ahí está con su blog También estoy sudando porque hace calor Ay cabrón Si vas a poder las cosas Pues a huevo Te enseñan tus músculos Agua Amigos ya cambié a la cámara Ya pueden notar la mejor calidad Y el Carlos Ya puso unos palitos Me lo voy a ir a la construcción Me lo voy a ir a la construcción Cuidado con mis maletas Luis Vito No las vayas a dañar Por favor Las payoqueras Amigos, ese día Les dije que chato en bolsas Y no era mentira Llevamos todas las bolsas negras Cuidado por favor Mis pertenencias Cuidado por favor Te dices Aquí llevamos Y yo no terminé llevando Ni una pinche bolsa Aquí estoy vloggeando Vloggeando Bueno, voy a agarrar una bolsa Yo también Aquí llevo una bolsa Para que el Cristian No me diga nada Ay que cansada estoy Se me acaba de correr una nueva idea ¿Qué? Dice yo grabo Y tú acarreas todo No Qué buena idea Yo grabo mejor Yo grabo mejor Yo grabo mejor Ay Mira, se me hace así Trabajando en tu fesa Cuidado que tengo mis Ay, aquí que va Que se escucha vidrio Mis plantas No las vas a quebrar Mis jarrones Pensé que ibas a decir Mis floreros Tú, ¿cómo se dice caja fuerte? A ver si cabe Cabe o no cabe A ver, pero tenemos que empujarla Tienes que empujarla de ahí Para que no más Sí, se puede Sí, se puede ¿Se rompe? ¿Tiene garantía? Ah, no No tengo garantía Pero de que no damos dos vueltas No damos dos vueltas Sí, se puede Dale, dale Ahorita después de esto ¿Sí cómo? Voy a estar bañado Bañado de sudor Sí Sí, se puede Sí, se puede ¿Cómo está que? Sí, se puede Sí, se puede Si pudimos, chicos Me suena a manadín Amigos, estamos buscando una forma de meter esto Fíjense, lavarlo Ya nos vamos a nuevo Apartamento mío ¿Apartamento de quién? Mío ¿Es mío? Es mío Es mío Es una sorpresa que vamos a ir juntos Eso era para el otro video Pensaron El de él también en el apartamento Y por eso va a pagar la renta No, pues no habían platicado en eso Ya estoy sudando Y eso que no he hecho casi nada Y luego la neta no está haciendo calor Oye, estaba haciendo mucho calor Y ya se quitó Está nublado Mira, wow, está nublado Según mira un monzón Un mensón viene, ya están aquí dos Dos mensones Tres Oye, el viento me está despeinando Va a llover Ok, amigos Vamos a terminar aquí Y nos vemos en el depa Porque ya tengo que ayudar Porque ahora sí me van a decir Que no estoy haciendo nada Ok, ahorita nos vamos Aquí llevamos el camino Pero vamos el camino A nuestro nuevo apartamento Nuestro Nuestro Amigos, si vuelvo a decir nuestro Le voy a hacer que pague La mitad de la renta A mí me la voy a llevar de esta manera Bueno, eso sí Cuando fui a verlos Vi uno de muestra Entonces no sé exactamente Cómo se ve Mi apartamento Lo vamos a ver al mismo tiempo todo ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Está nuevo Ok, amigos Estamos aquí afuera del depa Vamos a verlo todos juntos Vamos a ver la reacción El depa que nos vamos a mover Vendiendo la luz ¡Guau! ¿Puedo prender todo? Está la sala Vamos a prender la luz La kitchen ¡Guau! 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 ¡Mi regalo! A ver, espérate Ponte ya con ella ¡Eh! Me regalaron ¡Ah, mire! Me pusieron por regalo Pero digo yo ¿Para qué le regalaron esto Si no va a cocinar, cabrón? ¡Me abrigo! ¡Sí, cocino! ¡Ay, mi regalo! Un guante para la nieve, mira Para ir a plasta ¡Eh! Para hacer muffins ¡Ay, ya madre! ¡Sí, jajaja! ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias! La lavadora y la secadora Donde Carlos va a estar lavando mi ropa A ver, vamos a ver dónde la... Dónde la Liliana no va a lavar ¡Jajaja! A ver, igual Oye ¿Pero usted tiene que venir con lo prende o qué? No sé Oye, esta luz no cierre Necesitas que prenderlo Sí, lo más que necesitas que prender el switch Y lo voy a jalarle ahí, pues Y esta es mi habitación Este es mi cuarto Este es mi cuarto Oh, el clóset, el clóset ¡Wow! ¡Qué bonito clóset! ¡Qué bonito clóset! ¡Qué bonito clóset, gente! ¡Qué bonito clóset, gente! Este es mi favorito Y... Vamos a ir al baño ¡Wow! ¡Oh! No puedo realmente dancer ¡Wow! ¡Qué bonito clóset! ¡Qué bonito clóset! ¡Y ya! ¡Y ya está! ¡Y ya está! ¡Nos vemos! ¿Por qué no emocionamos? ¿Eh? ¡Eh? ¡Por qué no cabe nada más! ¡Welcome a mi casa! ¡Welcome a mi crib! ¡Welcome a mi crib! ¡Vamos a la puerta y luego decimos, ¡Welcome a mi crib! ¡Welcome a mi crib! ¿Qué les pareció mi new home? A mi me parece excelente como para tirar fiestas cada viernes, domingo Así dejaron ir sin nada y hacemos puro party ¡Así se va a quedar sin nada por un rato! ¡Sí! ¡Nos ponemos sillas a todo alrededor! ¡Ponemos unas bolitas esas que tienen luces como carpuchis punchis! ¡Bucanas! ¡Acá podemos poner las bocinas! ¡Las bocinas aquí! ¡Aca podemos poner pues el ceviche, los tamales! ¡Todo lo que va a haber! ¡La batería! ¡La batería! Ok, ya pues a subir las cosas, ¿no? ¡Amigos! ¡Buenos días desde mi nuevo balcón! De hecho ya son tardes pero nomás me gustaba como sonaba ¡Buenos días desde mi nuevo balcón! Ya me voy a meter porque hace mucho calor y vamos a echar la platicada Ok amigos, el día de ayer ya andábamos todos cansados, sudados Entonces pues ya no les puede grabar más porque andábamos pues para arriba y para abajo también bajando un chorro de bolsas Ayer también les quería mostrar la alberca Y sé que les enseñaré el apartamento así como muy rápido, no les di muchos detalles así Ya que lo decoren, ya que esté todo listo Entonces sí les voy a dar otro tour Ahorita ya le avancé al closet, entonces ahorita sí les voy a enseñar mi closet como va quedando No está terminado para nada y todavía tengo un cochinero Así que ahorita se los voy a enseñar Y después voy con el Carlos a una mueblería A ver si encontramos un sillón, algún comedor para ir viendo Así que les voy a enseñar varias cosas Empecemos con el closet Ok amigos, así más o menos va quedando mi closet Lo estoy organizando por colores Aquí puse como lo de invierno que no voy a usar tanto Y aquí puse pantalones, shorts y eso No sé si esto los voy a dejar aquí o los voy a bajar En este rincón quiero comprar algo para acomodar los zapatos Todavía no sé en qué parte voy a poner como las bolsas y todo Todavía me falta ropa por colgar porque se me acabaron los ganchos Y si necesito comprar más cositas como para que quepa todo Yo no soy ustedes pero yo desde chiquita tengo la maña de acomodar mi ropa por colores Entonces siempre así están mis closets Por eso aquí empecé con el negro y como aquí tengo cosas con blanco Pues lo seguí con blanco Ahora sí listos para ver todo el cochinero que está en mi cuarto todavía Una, dos, tres Como vieron todavía tengo muchísimo cochinero Ya tenía una sábana para mi cama Pero se me hace que mejor voy a comprar una nueva Para que no se vayan a pasar las malas vibras de allá Ah, no se creo Ahora vamos al baño Hello, baño Estas son las decoraciones que les digo que tenía en el otro baño Mi plantita Toallitas así decoradoras También puse estas toallitas aquí Y esta cosita con cositas Voy a comprar algo para que vaya ahí También aquí no sé si ponerle algo No sé si ya se verá como que son muchas toallas Miren ese lugar como que está muy vacío Entonces pues sí quiero comprar muchas decoraciones más que me faltan Pero así se mira el baño por ahorita Pero sí amigos les dije que nomás había avanzado solo un poco Pero bueno ahorita nos vemos al ratito cuando ya vaya a la mueblería con el Carlos, ¿ok? Bueno amigos aquí ya estoy con mi amor Mi honey boo boo Mi amor sota, mi corazón Mi panzón Mi panzón Panzón Ok, ya que venimos a la mueblería amigos A ver si, a empezar a ver los Los muebles Los muebles A ver si encontramos un sofá bonito A ver que hallamos Nos está cortando todo Yo le vine a ayudar porque tengo buen gusto A ver cuál salita queremos Yo digo que esta y esta, mira Está bonita Los colores Mira Wacha Wow ¿Qué pedo? Oh es automática Para ver el partido de las chivas así Vamos a ver la médica Ay ya me vi Ay míralo Vamos a sentar Hola Siéntense en mi sala Este Lilian te miras bien buena Menso Te está viendo así Física así como que Siéntense estar en su casa Siéntense todo Andale Acá está Ey no suban los pies son nuevos Ey cálmense Ese es el Cristian y este es el César ¿Qué? Así bien ¿Qué? Pues el culo Oh Menso Mira estos parecen como que dan masajes Este está bueno para Netflix mira Para Netflix en chill Mira Mira Las palomitas Para esconder algo ahí Alro Como que Oye todo está bonito Mira este está bonito Está como seguido Es que mi salita está como media chica Entonces tenemos que encontrar algo como de buen tamaño para Para que no se quede ni muy chico ni muy grande Mira Así uno así mira Uno así de ese tamaño y otro así chico A ver ¿Me puedes vender un sillón por favor? Por este lado tenemos unos sillones un poco más Iba a decir más barato pero está mucho más caro ve No ya Ya te Un sillóncito de estos Ya te voy a despedir 1.195 no mames Oiga disculpe ¿Dónde está lo que está en oferta? Porque no nos encanta Jajaja Está muy Está muy Está muy cabrona la cuarentena Sí Lo estamos viendo gracias Ya no van a correr Ya no van a correr Ya no van a correr Ey Mira esto Soy amante de lo blanco De lo blanco Pero se van a ensuciar bien rápido Eso sí Pero dime tú No hay ni un chiquito ¿Tú? Oh El Carlos amigo está comiendo sabritas o algo Y todo se le cae Hace un rellero Se le cae la soda Por eso no puedo tener blanco Lilian Guau Papá te me faltó algo Corazón por favor Ay Está enamorado de mí ¿Estás enamorado de mí? Ah Huevo A ver ya Siéntate Ya me Así en la casa Viendo la tele Sí Claro Eres Pues ya me quedo bien a gusto aquí No Se me perdió Ah? No Aquí está Oye este estoy bien padre, pero creo que estos son para afuera para el balcón? soy la dueña y señora de esta casa madre madre oye aquí si me quedo dormido yo estos son como para afuera si son para afuera ay con mi balcón esta chilo bueno amigos bueno tu graba porque estoy chaparra si no, me cortas la bueno amigos ya vimos varias cosas vamos escribiendo y ya nos vamos a ir al apartamento para enseñarles la alberca la alberca la alberca nos vamos a dar un chapuzón chapuzón que a gusto estas? agustín turbide cabrón estas tomando el cielo o que pedo? no me molesten jajaja a ver la cara no me molesten a ver la cara esta almohada como me esta mas ágil esta bien a gusto la almohada amigos ya les enseñamos poquito pero hay gente entonces tratamos de no grabar así directo carlos alivianate por favor ya quiero venir estar en tanga a gusto en la alberca cuando vengas en tanga tengo que estar presente no como no se te va siento que el toxico me esta viendo en el teléfono descuidada pues a un lado de la alberca y la voy a tirar al agua voy a hacer como lo va a tirar no lo va a tirar no lo va a tirar bueno amigos ese fue el video de hoy tu madre pues ya no hay mucho que mostrar yo les enseñe mas o menos todo como les dije antes ya que tengan pues mas completo todo ya que compre todo pues les voy a dar otro recorrido les voy a dar un tour bien oficial bienvenidos a mis cribs mi cribs mi cribs mi mi cribs mi cribs pero si amigos estoy muy contenta que pedo osea que pedo con tu mano wey es que tengo la baña de la florir y como lo estoy afladeando estaba afladeando con mi hombro estoy muy contenta que estoy en mi depa yo tambien les queria les queria compartir todo esto y pues si no olviden dejar su like y su comentario no olviden suscribirse y activar sus notificaciones nos vemos en el proximo video boom descarado estoy aplaudiendo bye